La participación de los evangélicos ha sido trascendental en la política a lo largo de todo el continente americano. Desde el impulso de grupos importantes de cristianos en los congresos, hasta la colocación de un presidente conservador a la cabeza del país, tener a los cristianos evangélicos a favor ha representado una ventaja política. Esta tendencia no fue la excepción en las elecciones de mitad de periodo en los Estados Unidos. Los votantes evangélicos tuvieron un impacto sustancial en el resultado de las elecciones de medio término de este año. Así lo dijo Ralph Reed, el presidente de la coalición Fe y Libertad. Creo que la Casa Blanca, la RGA, el Comité Senatorial Nacional Republicano y ciertamente Ron DeSantis y Rick Scott están muy agradecidos esta noche de que el rapto no se produjo antes de que comenzara la votación temprano, porque si hubiera sucedido habrían perdido mucho terreno, y es que los evangélicos emitieron un voto muy grande. Reed señala que más de 5.500 iglesias participaron en la distribución de guías para votantes en Florida. Se dice que los evangélicos conformaron al menos el 30% de los votos que ayudaron a los republicanos a mantener el control. Esto se debe, según Reed, a que las iglesias son un grupo aún más organizado que los partidos políticos. No creo que haya una organización así en el país. Eso no fue un partido político que tocó personalmente un millón de votantes o más. Sentimos un nivel de intensidad y el entusiasmo que no hemos visto en mucho tiempo. Y sentíamos que iban a venir en grandes números y lo hicieron. Por otra parte, algunos demócratas titulares que votaron en contra de la confirmación de Brett Kavanaugh ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos fueron derrotados. Muchos consideraron que esto se debe a que el hostigamiento que sufrieron los senadores republicanos enojó a los conservadores. Era de suponer que el apoyo de los evangélicos ayudaría a los candidatos republicanos en las votaciones de mitad de periodo, ya que Trump realizó una campaña activa dirigida a ellos en los estados en disputa. Cuando el presidente Trump ganó la elección hace casi dos años, el apoyo de los evangélicos fue un factor determinante en su victoria, tanto que el evangelista Franklin Graham comentó que Dios se presentó durante las elecciones. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!